Gracias, qué gusto saludarles. Don Mauricio Corrales me acompaña, nos da a conocer a qué se debe, don Mauricio, estas asambleas informativas que hoy dan inicio acá en el Hospital Escuela. Bueno, buenos días. Bueno, como ya públicamente se ha sabido de un documento que llegó y socializó el director del Hospital Escuela, donde es un documento que es nocivo para la clase trabajadora porque en el artículo 13 hace mención del nombramiento de una comisión liquidadora y también hace mención de un reglamento sobre ley para los trabajadores del Hospital Escuela y eso nos dejaría fuera la ley de servicio civil. Pero quiero aclarar algo, es muy importante que este documento, si bien es cierto que lo socializó el director del Hospital Escuela, también no contiene ninguna firma ni alguna legalidad de quién envió este documento. Mauricio, se habla de que es un PCM pero aún así no contiene ninguna firma por alguien del gabinete. Es correcto, nosotros ayer estuvimos revisando eso, estuvimos a la plática con gente de gobierno y se nos dijo que sí, hay unas propuestas pero no han sido consensuadas ni oficializadas. No sabemos quién hizo llegar este documento a la Dirección General del Hospital, pero esto ha mantenido en su sobra a los trabajadores porque habla de despidos. Habla de liquidar en el artículo 13 el Hospital Escuela, o sea, despido todo y hay que hacer una recontratación y una reestructuración de todo. Es correcto, es correcto, pero aquí quiero decirles que ayer nosotros estuvimos a la plática con gente de casa de gobierno y se nos dice que sí, en efecto, se está analizando el marco jurídico del Hospital Escuela. Recordemos que el Hospital Escuela fue enviado a la universidad con un PCM24 y el doctor Francisco lo entregó prácticamente al hospital, no queriendo hacer la gestión administrativa, por cual el Hospital Escuela en su marco jurídico no sabemos de quién es. Aquí cuando nos conviene somos de la CESAL, cuando nos conviene somos de la universidad y cuando no nos conviene es que somos independientes. O sea, el marco jurídico del Hospital Escuela no está definido y creo que es lo que a casa de gobierno anda buscando. Lo que sí hemos pedido nosotros a casa de gobierno, rotundamente, es que cualquier proyecto que se vaya a hacer vía PCM no vaya a violentar los derechos de los trabajadores ni vaya a tener consecuencias de despido porque entonces el sindicato está listo, listo para enfrentar cualquier situación de esta que se dé. Muchas gracias, don Mauricio. Desde el Hospital Escuela con estas asambleas informativas ya ustedes han escuchado cuál es el motivo. Junto a Miguel Ordóñez con ustedes. Gracias, Alex Cáceres. Ojalá y que se puedan solventar.